Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a coger a Winston, uno de los pocos héroes que me queda ya por probar. Y bueno, contaros que en un principio estaba esperando que me tocara alguna skin diferente para mostraros, pero entre que la verdad es que no me gusta ninguna de Winston en especial y que no me toca nada de este personaje, pues digo, mira, ¿para qué seguir esperando? Hago el vídeo y ya está, y lo probamos de una vez por todas. Creo que nunca me he cogido este personaje, a lo mejor alguna vez lo he cogido pero no me he entrado de nada enseguida, así que nada, como si nada, es la primera vez que lo cojo realmente. Vamos a ver si me acuerdo de todo un poco, si no recuerdo mal, el rayo no llegaba muy lejos, es decir, es más cuerpo a cuerpo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, aquí no hay nadie, hay a todos muy para adelante. Vamos a ver qué tal, aquí no hay nadie, hay a todos muy para adelante. Me resulta raro que siendo un tanque, si no me equivoco, no tenga poder de curación, vale que tenga un campo de protección y tal, pero no sé, creo que a lo mejor es para no estar tanto ahí, irte, coger el botiquín y volver un poco a la acción, porque bueno, con el saldo que era que no llegas pronto. Vamos a ver esta segunda oportunidad, a ver qué tal. Escuchando por ahí una diva. Esto nos protegerá. Esto nos protegerá. Esto nos protegerá. Esto nos protegerá. ¿En serio? Bueno, parece que no. Joder. Coño, me han dejado aquí encerrada. Joder, macho, también. Joder, con la de mi equipo también. A la Mei de mi equipo. No, ahora he hecho aposta, pero vamos, me ha dejado vendidísima. No sé si me da tiempo a llegar, he hecho la ulti y me pongo ahí a dar puñetazos a lo loco. No, 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 no. dios, que horror que te duerman voy a coger el botiquín me piro, porque si no, ahí dios el campo, la verdad es que tarda más de lo que parece al menos las sensaciones que yo tengo dios, es una puta locura jugar con Winston, eh no le termino de no me termina de convencer el personaje porque veo que es más grande que peligroso, la verdad pero es un poco locura muchas gracias uy fuera, fuera que está así solo un poco más Joder ¡Nooo! Aaaaaah Dios!!! ¡Qué locura! Hay din DOlas el tanque. Demasiado. Cot agrande. Dios COMEJ disconnect degustningust קw Venga, disruptive. Dios que están todos ahí. Bueno van cayendo y van llegando. Dios!!!! No Venga, 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 venga Espero que se sea nuestro Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera No, por favor Que puta locura es esta Que puta locura es esta Dios mío, encima, encima Vamos a intentar Entretenerlos por aquí Joder Bien, bien, bien Ahí viene el muro Esta vez no me ha pillado Joder No, 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 no Venga, que ya llegamos Ya llegamos Quiero ponerme el puto campo Que no se carga Tarda muchísimo el campo Teniendo en cuenta que es la única, digamos, protección Que tiene Winston Creo que tarda demasiado Es que es Siendo un héroe Tan de esto Esto nos va a venir bien Ay, pensaba que no Pensaba que sería capaz de echarlo La verdad Como cuando Reinhard lo protege ¿No? Protege con el escudo Absorbe el daño Pensaba que iba a ser capaz Con Winston De echar eso fuera Joder, otra vez Quería poner el campo otra vez Siempre me pasa con lo mismo ¿Y la diva esa? ¿Pero cuántas autodestrucciones tiene? Por favor Ay, qué lástima Qué lástima Joder La verdad es que lo tonto Me he echado un poquito Pero Joder, qué puto caos En toda la partida Estoy estresada todavía Y acabamos de terminar La verdad es que Ahí ha sido un buen momento Porque digamos Como estábamos todos ahí Te los cargas a todos Y nadie tiene cojones de matarte Pues ha estado bastante Bastante divertida la partida La verdad Pensaba que me iba a aburrir Un poco más con este personaje Pero creo que ha sido Entre el equipo Hemos estado todos ahí Todo el rato Ha estado bien Yo me lo he pasado muy bien Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!